Estamos disfrutando ya del recalentado ¿Qué tal Beto? ¿Seguras son? ¿Qué onda pa? Hola muchachos Madre ¿Qué onda? Voltea y se lo da No puedo porque no estoy lista para la foto No estoy lista para la foto No me he peinado Estás guapa, sí, no importa No me he bañado Nadie te lo creería Y al ratón Miguelito Estaré puestísima